Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Zelda Densets, Kamigami no Triforce, A Link to the Past randomizado, y ya habíamos concluido antes que no podemos hacer nada en Misery Maior, así que... Vamos a ver que más hay en Kakariko Oscuro, no terminamos de ver un cofre, hay mucho dinero en cofres. Ambrojo... Música 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 Aún hay esperanza, nos queda la parte de los herreros que hay aquí. Oh, puedo hablar otra vez. De hecho, creo que puedo salvar al herrero, no estoy seguro. Primero hay que ver qué hay aquí. La ocarina. Cuatro cofres. Tres piezas de corazón. Bueno, al menos tenemos la ocarina ahora. Ahora no tengo el espejo, así que no sé... Si hacer save and quit, me va a poner con el herrero a un lado. Sí, tengo al herrero ahora. Así que vamos a llevarlo con su hermano. De hecho, ni siquiera tengo el arco normal. ¿Y ahora aquí, no? Salimos y volvemos a entrar para ver qué nos dan. Otro frasco. Y estos volvieron a ser naranjas. Ok, podemos tocar la ocarina. Hay que liberar al pájaro, claro. Ya estaba yo a punto de decir, ¿y por qué no vino? ¡Ay! No, no, no. No, no, no. Acáso. Hay que liberar el agrichismo. ¡Anaz parte! No, no, no. No, no, no. Sé que hay algo de expectativa por el próximo capítulo de Dark Souls, pero va a tomar algo de tiempo. No solo porque de por sí toma tiempo editar los de Dark Souls, más de lo usual. Sino porque tengo que vencer a los Cuatro Reyes aún. Esto se está grabando en sábado. Aún no lo he logrado, pero ya descubrí una forma rápida de llegar a ellos. Y una estrategia que podría funcionar, aunque es algo barbárica. Pero no he logrado que funcione del todo. Y no me gusta subir videos de Dark Souls que no tienen nada de progreso, así sea avanzar un bonfire. Así que hasta que no ocurra eso, no habrá Dark Souls. Pero estamos cerca. Bien, vamos a ver qué hay en Mystery Mire. El verdadero Mystery Mire. Creo que podemos entrar a los cuartos. No necesitamos las aletas. Este por ejemplo. Así que tú tiraste mi puerta y estás siendo un tonto hablando conmigo. Normalmente estaría molesto y te haría pagar por ello. Pero supongo que solo vas a romper todos mis jarrones y robar mis 50 rupias. Supongo que tienes razón, ya que no me vas a dar nada. ¿Qué hay de este otro? Esto necesita Ether para abrir. ¿Qué hay de este otro? Por 20 te diré algo. Ok. Todos están buscando algo. Creo que esa es la parte de letra de una canción, ¿no? Everybody is looking for something. Creo que ya no hay más que podamos hacer aquí porque no tenemos el espejo. que bueno que nos dice save y quit aquí está el traje rojo necesitamos el dash ahora si no hay nada más bueno lo único otro que se me ocurre es checar ahora que lo pienso no hemos ido a school woods no 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 esta es la entrada a lost woods digo por acá de este lado hay algo que yo no sepa como nunca hay que venir aquí en el juego normal es otra entrada de lost woods vamos a ver qué hay ahí arriba vamos a ver qué hay ahí arriba que serán todas estas entradas esta es la salida No me acuerdo si viene por acá. Es a Hasralla. Perdí el tesoro familiar en el Ice Palace. Ahí están las botas. ¡Ether! Podemos entrar a Misery Mire. ¿Y qué hay en esta cueva? ¡Ether! 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 Creo que esos bloques sí están así en la versión original. Están así raros como a medio lugar. ¡Ether! 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 ¡Otro contenedor! Este no es el lugar donde entré. ¿Y qué hay de este lado? Ah bueno, es nada más la salida. Estoy encontrando todos los contenedores ahora. No hay espejo para eso. Es que no se podía cruzar por aquí, por eso no había venido. ¡Otro contenedor! ¿Aquí abajo qué hay? ¿Hay casas? ¿Cuáles casas? ¿Esa casa siempre estuvo ahí? ¿En la versión normal? Yo no la recuerdo, en absoluto. Me acuerdo de este cuarto, es el que está en Kakariko normalmente, pero ¿la casa? ¿No hay una casa aquí normalmente? Y más abajo no hay como bajar y dice que hay otra casa. ¿Esa de ahí es la mía? Ah, es la del herrero, es la del herrero. Voy a tener que revisar qué hay en esta, en el juego normal, si es que existe. Ahora sí, vamos a ver qué es Mystery Maier. No Mystery Maier, Skull Woods, diablos. Por el camino normal... Ya vimos que la última parte de Skull Woods no está aquí. ¿Qué? 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 ¿No se murió? Ya no tenemos el Kain, así que podemos ahorrarnos algunos pasos. ¿No? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Bombas! Ok, la llave... ¡Au! Ya podemos abrir el cofre porque tenemos la gran llave desde el primer capítulo... vamos a ver si esto sigue siendo ese lugar perfecto no tengo hookshot así que no puedo entrar por otro lado tengo que ir a pisarla ahora sí qué hay aquí el mapa vamos a revisar el otro lugar no me acuerdo si hay un cofre ahí arriba no puedo saltar no tengo el dash diría que podría intentar hacer un bomb jump pero no soy muy habilidoso en eso no me va a salir no soy bueno en el bomb jump este cuarto no lo conozco debe ser tan innecesario en el juego normal pero me sirve para salir así es como se puede ir no hay nada útil aquí no puede ser de verdad este cuarto pide llave y no tiene nada qué grave falta de respeto ok por ahí no fuimos ok este es el cuarto que ya tenía en mente sigue siendo la brújula bueno ya tenemos llaves por lo tanto podemos vencer school woods si volvemos al mundo de la luz creo que sí vamos a tener que déjenme ver cuánto tiempo tenemos bien no importa porque creo que la flauta nos puede llevar hasta el calabozo 1 que resulta ser school woods justo ahí ahora sí puedo levantar eso a dónde va esto jamás he subido por estas escaleras ok con esas llaves que agarramos en school woods del otro lado del planeta podemos abrir esta puerta no podemos abrir la puerta necesita necesita fire rod necesito el fire rod no tengo una forma creativa de llegar allá y encenderla ni siquiera puedo tratar de flotar ni siquiera puedo tratar de flotar estuvo cerca no pensé en eso por qué no puedo encontrar thieves town eso se puede pasar solo con la espada aún no hay pendientes en death mountain hay una parte que no explore en absoluto pero no me acuerdo cómo llegar esto era una tienda quítate porquería esa no hay una parte que no Creo que los enemigos cambian arbitrariamente, según me estoy dando cuenta. No me acuerdo que cueva deja en la parte de arriba de la montaña. No, 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 no. Creo que era una de estas. Esta es. No hemos revisado lo que hay por aquí. Esto debe ser la torre de Hera. Y no solo eso, podemos activar la piedra que pide el libro de Mudora. A ver que nos da. Una rupia. Bueno, es que hay aquí adentro. La torre de Ganon está aquí. No sé si podemos hacerla. No creo, necesitamos Hookshot para pasar. No sé si podemos hacerla. Por si acaso, ¿qué hay aquí? Cofres. No. Eso sí lo puedo hacer. No sé si esto haga parecer un cofre. El escudo espejo. No sé si será que hay aquí adentro. Tengo una llave nada más. Creo que eso también necesita Fire Rod Ah, no, si Ah, bueno No puedo encender esa Pero puedo ir por ahí abajo Y por ahí arriba No, no, no No, no, no Este es un cuarto muy raro Pues que me lleve la mano No A ver hasta dónde podemos llegar aquí Hasta ahí No tenemos la gran llave Bueno, vámonos de aquí Logramos obtener el escudo Supongo que es algo Aún no estamos sin opciones Hay que explorar Lo que solía ser Turtle Rock Esa cueva también es digna de explorar Creo ¿Qué era eso? Bombas Hola mundo de la oscuridad Otra vez Ok, esto se sigue abriendo con Quake Qué bueno que lo tenemos Y esto es El palacio del desierto Con música del mundo oscuro Bueno, a este creo que sí lo podemos pasar Bueno, a este creo que sí lo podemos pasar Bueno, a este creo que sí lo podemos pasar ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Tengo mis dudas... Aquí había que hacer dash para bajar una llave de uno de los... ...candelabros, ¿no? ¡La gran llave! ¿Quién nos dio la flauta? ¿Un ladrón, no? Bueno, tenemos que ir entonces al palacio de hielo. Si la pista que nos dio ese Sahasralla es correcta... Ahí están las botas. Pero este calabozo tiene otra salida. Vamos a ver... ¿Dónde sale esto? ¡Mmm! ¡Esta es la otra parte! ¡Mmm! 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 ¿Qué pude hacer?! ¡La gran llave se necesita para entrar! Se me olvidan las reglas básicas. Creo que no he matado un solo jefe en casi 3 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cofre! ¡Ok! Una gran hada. Es esta cueva pero no... No sé si alcanzo a ver el camino. Quiero ver si mis ojos se ajustan y puedo verlo. A veces lo puedo distinguir desde ciertos ángulos. No tengo por qué quedar ciego, ya tengo aether. No tengo hookshot si no podría agarrar todo eso. No tengo espejo así que no puedo agarrar esto, pero ya vimos que eran solo bombas. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta de aquí. La capa. No funciona. No funciona. Necesito las botas para eso también. Pero nunca me dejé caer por aquí. No funciona. Creo que mi única esperanza ahora es entrar aquí y que sea algo que yo puedo pasar. No funciona. No tengo el Fire Rod. No funciona. No funciona. No funciona. Que yo sepa solo el fire rod y bombos tal vez pueden matar a estos. ¿Cómo puedo haber encontrado tanto que no es lo que necesito? No, 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 no. No, 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 no. Este sujeto no tiene la bomba gorda. No, 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 no. No, 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 no. Aún queda el cofre azul. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no sé dónde ir. Bueno, nos veremos el próximo capítulo de Zelda randomizado, muchachos. Cuando busquemos dónde ir, ya no se me ocurre más. No tengo las aletas, no tengo el espejo, no tengo arco, no tengo hookshot, no tengo bombos, no tengo fire rod. ¿Dónde pueden estar todas estas cosas? ¡Nos veremos! Si les gustó el video recuerden darle me gusta y para apoyar al canal y ver contenido similar considere suscribirse y darle click a la campana de notificaciones. Nos veremos en el próximo capítulo.